ok esta pregunta la quise hacer en vídeo largo porque es bastante interesante preguntan cómo podemos salir del bloqueo creativo el bloqueo creativo es algo interesante y muchas veces a veces lo vamos a atribuir a nosotros pero primero que nada tenemos que entender algunos consejos y algunas prácticas que podemos tener primero que nada podemos tratar de cambiar el entorno cambia del lugar si siempre escribes en tu dormitorio intenta escribir sabes dónde en la cocina vete por un cafecito vete a ese bar que te gusta vete a donde tú te sientas cómodo si eso no funciona podemos tratar de establecer rutinas una rutina en el sentido de que bueno cuando se haga de noche siempre voy a escribir durante la noche o sabes que yo sé que tengo un familiar que a las 5 de la tarde se va a trabajar entonces aprovecho eso como un detonador porque porque nuestro cerebro lo va a relacionar que cuando ocurre un evento nosotros ya tenemos que entrar en modo creativo y se va a ir acostumbrado a hacer eso aunque suena extraño la rutina ayuda muchísimo a la creatividad ahora bien si eso tampoco está funcionado siempre puedes jugar y experimentar no te tomes tan en serio tu propia historia empieza a jugar oye y si yo sé que estoy algo serio pero y si llegó un extraterrestre y si llegó una lluvia de meteoritos y si salió goku o salió otro personaje y ya sé que esto no tiene ningún sentido y dices eso cómo me va a ayudar en el bloqueo creativo pero en ese juego de ideas que tal vez has tenido alguna vez con tu con algún amigo o amiga en el sentido de no manches acuérdate que empiezas a echar ideas a lo loco que no se critican y al final podrías ahí encontrar la fuente de inspiración para seguir tu historia ahora bien si también puedes hacer los diarios creativos un diario creativo es una recopilación ya sea en físico o en una carpeta en tu computadora o en tu teléfono de todas esas cosas que te pueden llegar a inspirar libros videojuegos vídeos musicales películas algún podcast algún audiolibro alguna situación o una libretita con puras notas de qué pasaría si y puedes hacerlo también te recomiendo amor a un consejo personal que no te enfoques solamente si te gusta el anime no hagas eso del solo anime tal vez busca algo contrario unos live actions busca ciencia ficción de los 80 de los 60 terror o sea trata de tener variado para que de esa forma siempre tengas una fuente donde tú digas haga que puedo sacar esta información y te sientas muchísimo mejor también el siguiente punto es cuida y descansa de ti si te sientes demasiado abrumado no pasa nada si te tomas unos días si te tomas una semana o un mes tu historia puede esperar pero recuerda esto es porque muchas veces somos demasiado perfeccionistas entonces creamos un círculo vicioso en el que nosotros nos comenzamos a sentir mal porque no podemos avanzar y como no avanza nos sentimos mal no avanzamos y entonces nos empezamos a nosotros mismos atacar es que yo debería poder es que esto debería ser así a otros se les hace fácil y empezamos nosotros mismos a atacarnos y decir no es que yo no me debo de sentir así yo debo de estar bien para hacer esto y todo y te sientes mal y no sigues y sigues sin avanzar tienes que practicar lo que es la compasión la compasión hacia ti mismo y no lo confundan con que es la mediocridad ni nada de eso nada que ver esto quiere decir ser compasivo contigo mismo es decir ok admito que me siento mal admito que no me está saliendo las cosas como yo quería y que en este momento incluso soy consciente de que ahorita no puedo escribir que en este momento preciso no lo puedo hacer entonces no pasa nada y digo porque puedo descansar puedo buscar otra fuente y no me voy a sentir mal por eso simplemente si siento el malestar pero no me voy a enganchar ya lo sentí ya estuvo en presente ok pero ya no me voy a juzgar ya no me voy a atacar y si tengo que descansar voy a descansar y si tengo que buscar otra fuente voy a buscar otra fuente y si quiero ya ponerme a echar relajo con mi propia historia lo voy a hacer sin criticarme sin atacar a nadie sin atacarme a mí mismo ponen prácticas esto de la compasión o la meditación consciente eso te ayudará muchísimo también a calmar y liberar tu mente entonces espero que estos consejos te sean de utilidad que los puedas poner en práctica y pues bien nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y recuerden sobre todo comenten sus dudas compartan mis vídeos y mírenlos hasta el final todo eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente y denle en likes nos vemos y